Hola, buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a otro recorrido por la tienda de Prichos. En esta ocasión hay muchas, muchas cosas, el Prichos está lleno, es el de Plaza Universidad, es el que me queda más cerca, así que grabo más seguido. Miren, llegaron estas jarras, son unas jarras para el agua, esa yo creo que es como de un litro, pero traen su tapa, los colores están bien bonitos, hay color rosita, color melón, color lila, color verde, es de un plástico grueso, están bonitas. También llegaron estas canastas, hay de diferentes tamaños, como esa redondita, esta más chaparrita, pero rectangular. Y los colores, pues hay rosa, gris, moradito, blanco, también están estos cepillos para lavar el inodoro, la taza del baño, estos servilleteros, volvieron a traer las esponjas mágicas, y por acá también están estos frasquitos, como para el jugo, para el agua, son como jarritas más bien, y estos jaladores para limpiar los cristales, los vidrios, hay tres colores, rojo, verde, anaranjado, estas canastitas organizadoras, que estas antes llegaban y se vendían bien rápido, y ahora pues todavía siguen llegando, pero ya no se terminan como antes. Por acá está este cepillo, esos son en color rosita, está esta arena para los niños, viene en un osito, hay color rosita, color azul, color verde, están estas velas aromáticas, que no huelen mucho, pero si te sacan de algún apuro para algún evento, si te sirven, están este guante para limpiar, los capacillos para los pies, las chinches, estos frasquitos, con su popote, o si son frasquitos, como tipo jarritas, de esos diferentes colores, y estos son los nuevos diseños para la cocina, de gatitos, ese paquete trae cuatro matamoscas, y como saben, todo cuesta 22 pesos, excepto lo que esté de rebaja, verdad, están estas brochitas, es un set de brochitas, para una cosmetiquera chica, o para el bolsillo, estos guantes, o lo que me gustó, son este estuche, con sus cubiertos, trae cuchillo, cuchara y tenedor, hay verde, rosa, anaranjado, estos están muy muy bien, la verdad, traen como su carita feliz, pero, te sirven para tu lonche del trabajo, para el lonche de los niños, para la escuela, y miren, aquí están otra vez las canastas, esta blanca se me hace bien bonita, y esta color como lilita, son canastas organizadoras, de muy buen tamaño, se sienten de muy buen material, y por acá están estos contenedores, viene el paquetito con dos, también hay de diferentes colores, estos platitos, vienen tres platitos, hay rosa, morado, azul, por acá están estas pinzas, esto es del departamento de ferretería, acá están estos moños, que han estado de moda, es un moño grande, hay en color rosa, y en color lila, ahí se ven un poco aplastados, pero si están grandes, este contenedor, para la comida de sus mascotas, por acá encontramos esta zonaja, del departamento de bebés, y estas canastitas, que están bien bonitas, el diseño parece que estuviera tejido, hay rosa, morado, gris, y blanco, pero la verdad, que están bien bonitas, nada más que están pequeñas, pero, pues sí, para organizar, pues sí, si te sirven, están estas cajitas, también organizadoras, para guardar, lo que tú quieras guardar, estas coladeras, hay en forma de círculo, y en forma de cuadrado, está este juego de joyas, son juguetes, y estas piedritas, para la cara, estas son espátulas, para la cocina, hay diferentes colores, este ganchito, para colgar, ahí puedes colgar, hasta la toalla, es un gancho para puerta, este es un soporte de metal, para tu celular, ese nunca lo había visto, también están, ese set de uñas postizas, este es un juguete, creo que para, una mascota, como para los gatitos, y estas canastas, son de la colección, del día de las madres, hay rosita, morada, verde, y color, rosita, morada, lila, azul, y color menta, estas, pues son para hacerle, una canasta a la mamá, para darle, algún detalle, estas son unas macetitas, de melamina, también son de la colección, de mamá, y por acá, encontramos estos cepillos, hay verde, anaranjado, rosita, bueno, son negros, pero tienen ese detalle, de esos colores, las servilletas, también de la colección, de mamá, esas aquí, si se están vendiendo, está este paquete, con tres cepillos dentales, los monederos, de silicón, en color rosa, y en color lila, también son de la colección, de mamá, y llegaron estas, estos curitas, de Mimi, miren, los saqué de la caja, y trae su diseño, están bien bonitos, y por acá, están estos organizadores, como tipo acrílico, para los labiales, ese le cabe en nueve, pero está bonito, y aquí están, este guante, para la cocina, el tortillero, pero ahora, con diseño de gatito, y por acá, están estos, con diseño de estrella, esos ya saben, que hay saleros, hay aceiteros, hay frasquitos, también están, las toallitas, de microfibra, de esta colección, y por acá, estos moldes, para hielo, le caben, 16 hielitos, están bien, hay de dos tonos, rosa, y color menta, y estas son, las otras jarras, pero estas son de, yo pienso, que son como de medio litro, porque están bien chiquitas, pero, tal vez, como para un jugo de naranja, o para que pongas, poquita leche, o si vives solamente, tú en tu departamento, una persona, pues estas jarritas, creo que están muy adecuadas, porque son de medio litro, por acá está, esto es de la colección, de mamá, esto es lo que tienen, yo pensé, la verdad, sinceramente, que en este Pritchos, iban a poner más grande, esta colección, pero no, no la pusieron así, hay bolsas, dispensadores, llaveros de peluche, en forma de corazón, cremitas, para las manos, ahí está el paquetito, con dos, que son más chiquitas, o esta grande, que viene sola, pero es más grande, estos son unos vasos, con popote, pero los colores, están muy bonitos, es algo nuevo, no trae ningún diseño, ni nada, pero miren, este degradado, de color, me gusta bastante, mi favorito, fue ese color, moradito, o igual, sí, también, son como de la colección, de mamá, pero, sin ningún, sin ningún diseño, no sé, pero están bonitos, aquí les enseño, otra vez, el que es color rosita, los dos están bonitos, pero, mi favorito, fue el color, lila, no sé, de ustedes, cuál ha sido su favorito, pero pueden escribirme, aquí en los comentarios, qué color les gustó, les gustó más, el moradito, o el rosa, por acá, encontramos los vasos, creo que esos vienen, 12, 10 o 12, ya los conté, y no me acuerdo, hay bolsas para regalo, están estos, los vasos también, pero esos son, en tono rosita, también hay capacillos, para los cupcakes, miren, estos vasos, para el té, el café, el agua, están bien bonitos, bien bonitos, los diseños, este me encantó, fue el número uno, por acá tenemos, este color rosita, también está muy bonito, y ahorita les voy a enseñar, este que también me gustó bastante, es el color moradito, color lila, también está bien bonito, y aparte, no puedo grabar, y quitarles, el, lo que te sirve, para que no te quemes, para soportarlo caliente, pero, para leer las frases, pero en algún momento, lo voy a hacer, miren, son los tres colores, están bien bonitos, que me gusta más, es el verde, después el morado, después el rosa, creo que así, creo que sí, o ya no sé, o creo que hay hasta un azul, y no lo vi, ahora que vuelva a ir, voy a checar, creo que son cuatro, es que ahí estaba la señora, que estaba acomodando, y como que estaba molesta, que yo estaba ahí, entonces, este, como que tal vez la estorbaba, ya no me fijé bien, también volvieron a llegar, estos dispensadores, para el jabón, de esos hay como, ese color, hay como, uno transparente, y estas son unas bolsas, con el diseño de cerezas, y de piñas, estos son otros frascos, irivicentes, y aquí tienen lo de la colección de mamá, que son Mason, vasos que llevan popote, frascos, eso es la verdad, mucho mucho, no me gusta, abajo están las cosmetiqueras, pero ya no hay tantas cosmetiqueras, están los alajeros, pero también hay poquitos, esto que les voy a mostrar, ya es en la tienda de Aurrera, adentro, y como el año pasado, volvieron a traer esos platos, en color blanco, esos cuestan 20 pesos, a la entrada estaban, los tazones de 30, son unos tazones grandes, pero no sé por qué no los grabe, estos son unos tazones chiquitos, estos te cuestan 20 pesos, pero pues ahí tú puedes armar tu, tu vajilla de platos, este es el plato para la ensalada, también cuesta 20 pesos, y también tienen el plato trinche, y también cuesta 20 pesos, o sea que aquí tú puedes armar tus platos, como tú quieras, aquí solamente tienen este diseño de tazas, ese cuesta 25, pero recuerden que en el, la Aurrera que les grabe de gallineros, tienen más diseños de estas tazas también, este es el único diseño que tienen, pero si ustedes viven en otra ciudad, o en otro lado, o van a otra Aurrera, hay de diferentes diseños de esas tazas, que están bien bonitos, eso es un juego de vasos, con 12 en 139, y esta es una vajilla, miren aquí está, es una vajilla en color blanco, en 899, estas son unas cosmetiqueras, en tonos color pastel, está esta rosita, se sienten de buena calidad, esas se no creen que se sienten feas, hay color moradita, como esa o lila, perdón, y hay color menta, esas tienen un precio de 75 pesos, y para regalar, también creo que están muy bien, aquí también tienen las esponjitas, vienen 4 en el estuche, y también cuestan 75 pesos, que también están bonitos los colores, los diseños de las esponjas, esta canasta que trae cosas para el cuerpo, en 195, esas también serían bonitas para darlas de regalo, hay dos diferentes tipos de canastas, no sé cuál me gusta más, por acá tienen este set de brochas, en 195, y este es una cosmetiquera, hace un set de maquillaje, ya más grande, 286, creo que vi, están las cremas, con el desmaquillante, esa es la crema Ponce, la más grande, con el desmaquillante, 175, y miren, ahora sacaron este set, de la crema teatrical, aclarante en 143, o está la roja, antiarrugas, también vienen las dos, por 143, eso está muy bien, porque a veces las mamás, quieren mejor, cosas para su cuidado personal, como yo también sería feliz, si me regalaran esa crema Ponce, con el desmaquillante, Luna usa la crema, yo uso el desmaquillante, bueno, ya si quiere comprar esa, yo creo que se la va a comprar, porque a ella le gusta mucho, esa Ponce, aclarante, y algo que encontramos, de oferta, es este tinte, en 30 pesos, viene el tinte de L'Oreal, Excelente de L'Oreal, adentro trae el tinte, y aparte trae la cosmetiquera, y te cuesta 30 pesos, los tonos de los tintes, están muy bonitos, y hay dos colores de cosmetiquera, esa como color beige, y hay en color blanco, creo que por el precio, está excelente, porque el tinte a 30 pesos, y aparte la cosmetiquera, es una muy buena oferta, ahí le pude destapar para ver, y si lo que trae es un tinte, aquí encontramos, este también, este set, es un body wash, la otra no sé qué es, pero está en 125, hay de dos colores, está este set, de Maja, en 125, tiene una rebaja de 4 pesos, hay dos aromas diferentes, en 75, estos, labiales, set de labial, set de labial, ahí ya me equivoqué, creo que son como brillos con color, están estas cosmetiqueras, esas creo que cuestan 195, pero ahí no podía grabar, porque estaba ese carro bien pesado, como que ahí pusieron muchas cosas, y está este set, de perfume, talco y jabón, en 315, espero que este video, haya sido de su agrado, y si es así, como siempre les digo, denle like, por favor, compartan, y si no se han suscrito, las invito a suscribirse, Suscríbete al canal,